Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Mundo Blanque Azul. Yo soy André González y juntos repasaremos las noticias y los partidos más importantes de nuestros jugadores aliancistas por el mundo. Así que sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué pasa con Paolo Guerrero? Pues la renovación de su contrato se ha convertido en prioridad para el Internacional de Porto Alegre. Según informó el diario Correo, Dupovo, el depredador junto a Patrick, culminan contrato en diciembre. La idea del cuadro de Porto Alegre es renovar el vínculo con los jugadores antes del 1 de julio, porque a partir de ese momento ellos ya podrían negociar con cualquier otro club a coste cero. Sergio Peña declaró para RPP Noticias y dijo lo siguiente sobre su futuro. Creo que las cosas me van bien. Siempre hay opciones, aunque tengo contrato con el M en un año más, mi idea es salir a otro equipo al final de esta temporada. El América de Cali de Aldair Rodríguez anunció esta semana la destitución de su entrenador Juan Cruz Real. Alianza History pudo comunicarse con Gerson David Caucha, periodista colombiano de Noticias Uno, quien nos comunicó lo siguiente. Sea el técnico que llegue, debe convencerlo. En estas ligas, cuando se trata de un extranjero, es para que marque la diferencia. Lamentablemente, Aldair no ha tenido suerte con el América. Y a continuación te presentamos el calendario de partidos. El América de Cali de Aldair Rodríguez enfrentará al Millonarios por la vuelta de los cuartos de final de la primera A apertura el sábado 1 de mayo a las 6 de la tarde. DC United sin Jordi Reyna por lesión visitará al San José Airquakes el sábado 1 de mayo a las 10 de la noche. Juan Labrada de Aldair Fuentes recibirá al FC Cartagena por la fecha 37 de la Liga Smart Bank el domingo 2 de mayo a las 7 de la mañana. El FCM de Sergio Peña y Didier Latorre recibirán al poderoso Ajax el domingo 2 de mayo a las 7 y 30 de la mañana. Godoy Cruz con el retorno de Wilder Cartagena recibirá a San Lorenzo de Almagro el domingo 2 de mayo a las 12 y 20 de la tarde por la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional Argentina. El Internacional de Paolo Guerrero recibirá al Juventude por la ida de las semifinales del Campeonato Gaucho el domingo 2 de mayo a las 2 de la tarde. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición de Mundo Blanque Azul.